4 5 6 6 Déjame, señorito, se ha ido bien cichado, sigue arriba, se me ha caído arriba, se lo va a llevar, se lo están llevando, se lo están llevando Ojo, señorito, aguanta, aguanta, señorito, háblame señorito, se lo quité Cuesta señores que afuera, la vuelta lo quita que se va, se va, se queda, empieza a calmar, el cliente se gana, se devora, se va, se va, se va ¡Señores campeonales! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se lo quitó! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Así se ha hecho la audiencia! ¡De María Santísima! ¡No se maldita! ¡Movente a la toda! ¡Sigue arriba! ¡Sigue bonito! ¡Vaya! ¡Elasticidad! ¡Mt Chistruba! ¡Mt Cabrera! ¡Es enero! ¡Aquí se hizo campeonales! ¡Se lo quitó! ¡Viene la cuarta! ¡Vamos un lado! ¡La vuelta! ¡Sigue arriba! ¡Se lo quitó! ¡Se lo quitó! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Corre de rico!